El Domingo 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 Te quiero vida mía, te quiero vida mía. No sé lo que a mí me pasa que cuando me miran tus ojos, sé que tienes tu mirada, que a mí me pone nervioso. No sé lo que a mí me pasa que cuando me miran tus ojos, sé que tienes tu mirada, que a mí me pone nervioso. Prima yo por ti me estoy muriendo, daría yo la vida por tu beso, porque mi corazón arde por dentro, y espero que se acabe mi cobardía, para poder decirle, para poder decirle, te quiero vida mía, te quiero vida mía. No sé lo que a mí me pasa que cuando me miran tus ojos, no sé qué tienes tu mirada, que a mí me pone nervioso. No sé lo que a mí me pasa que cuando me miran tus ojos, no sé qué tienes tu mirada, que a mí me pone nervioso. Yo vivo enamorado y para mí tus besos, son como la fuente de mi pensamiento. No sé lo que a mí me pasa que cuando me miran tus ojos, sé que tienes tu mirada, que a mí me pone nervioso. No sé lo que a mí me gusta. ¿Quién te dijo que en el amor todo es de color? No te engañes mi amigo, es cierto que cambia tu mundo y cuéntalo junto para estar con ella, quisiera ser un poco el espejo donde tú tengas. Quisiera que tú me camele, diga que me quieres con toda tu fuerza que solo vive, sé que sin mí no vive, ay, 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 que sin mí no vive. Ya se fue el oscuro ayer y solo quedamos los dos, tú y yo y la estrella. Fíjate si yo te quiero, me maten si te miento, no quiero que te hables ni te moleste el aire, porque tú eres mía, tan solamente mía, que por ti doy mi sangre. Ay, 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 que por ti doy mi día. Si quieres saber del amor busca en tu corazón y hallarás la respuesta. Si lloras un día, la alegría sepa que el amor está llamando a tu puerta. No olvida el fracaso del ayer, anda y levántate. Ay, 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 ay. Te estoy llamando con locura, tú tienes la culpa de lo que me pasa, y es que eres tan guapa como tú ninguna. Ay, 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 como tú ninguna. Ya se fue el oscuro ayer y solo quedamos los dos, tú y yo y la estrella. Fíjate si yo te quiero, te mueras y te miento No quiero que te hables ni te moleste el aire Porque tú eres mía, tan solamente mía Que por ti doy mi sangre Ay, 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 que por ti doy mi vida Ya se fue la oscura ayer Y solo quedamos los dos, tú y yo y la estrella Fíjate si yo te quiero, te mueras y te miento No quiero que te hables ni te moleste el aire Porque tú eres mía, tan solamente mía Que por ti doy mi sangre Ay, 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 que por ti doy mi vida Ya se fue la oscura ayer Y solo quedamos los dos, tú y yo y la estrella Fíjate si yo te quiero, te mueras y te miento No quiero que te hables ni te moleste el aire Porque tú eres mía, tan solamente mía Que por ti doy mi sangre Ay, 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 que por ti doy mi sangre Te han hecho sonreír O si solo he sido yo, dímelo Ay, dime si en la vida te has encontrado con alguien Que te quiera a ti Y te han besado los labios Te han hecho sonreír O si solo he sido yo, dímelo Mis brazos se abrían con la mañana clara Suspiros de amor Suspiros de amor Suspiros de amor Suspiros de amor ¿Qué es lo que te quiera a ti? Si en la vida te has encontrado con alguien Que te quiera a ti Si te han besado los labios Te han hecho sonreír O si solo he sido yo, dímelo Si en la vida te has encontrado con alguien que te quiera a ti Y te han besado los labios, te han hecho sonreír O si solo he sido yo, dímelo Quiero encontrar en tu cuerpo un sitio eterno para los dos Quiero que esta noche me ame y hasta que despierte el sol Un rayo de sol que mire tu cara y no despierte con su calor Si en la vida te has encontrado con alguien que te quiera a ti Y te han besado los labios, te han hecho sonreír O si solo he sido yo, dímelo Si en la vida te has encontrado con alguien que te quiera a ti Y te han besado los labios, te han hecho sonreír O si solo he sido yo, dímelo Estaré todos los días y esperando la noche Ay, con igual pasión, que le rosa la lluvia Y se lo digo al sol, ay, con igual pasión Ay, con igual pasión, ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, dime si en la vida te has encontrado con alguien que te quiera a ti Y te han besado los labios, te han hecho sonreír O si solo he sido yo, o si solo he sido yo, dímelo Ay, dime si en la vida te has encontrado con alguien que te quiera a ti Y te han besado los labios, te han hecho sonreír O si solo he sido yo, dímelo Ay, dime si en la vida te has encontrado con alguien que te quiera a ti Los cojos andan, los ciegos ven Los mudos hablan, los sordos oyen Los tristes ríen, los pobres cantan Los afrigidos están alegres Los pecadores Arrepentidos ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué poder de Cristo? ¿Qué se está volviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué poder de Cristo? ¿Qué se está volviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es el poder de Cristo? ¿Qué se está moviendo? La hija de Jairo se levantó De entre los muertos resucitó Y Simón Pedro, el pescador Sobre las aguas, el camino Y el galaleno se liberó ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que el poder de Cristo, que se está moviendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que el poder de Cristo, que se está moviendo Los drogaditos ya no se drogan Ahora predican que le van a querer mal y yo Y los gritanos, que llevan luto Canta la pisto, minuto a minuto Y los ancianos, lloran de gozo Que el poder de Cristo, que se está moviendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que el poder de Cristo, que se está moviendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que el poder de Cristo, que se está moviendo Que el poder de Cristo, que se está moviendo Sin sentido, me confundes y me tratas con despreción Y me dices que tu amor no lo merezco Me reprochas todo lo que haces por mí Pero es más Y al fin y al cabo de esto tú no sacas nada Solo tristeza y desencanto en tu mirada Pero te juro que solo voy a cambiar Y en la vida hay que sufrir para vencer en la medida Lo que da Dios a cada uno no lo quita Te lo regala para ver qué haces con él Yo te quiero Y yo a ti te lo daré todo A tu corazón, niña, ya que lo tienes roto Yo te quiero Y yo a ti te lo daré todo A tu corazón, niña, ya que lo tienes roto Yo te quiero Y yo a ti te lo daré todo A tu corazón, niña, ya que lo tienes roto Y yo a ti lo daré todo Ya no tengo Nada en la vida Solo me quedan tus sueños Y los retos Uno es el sol y a otro el cielo Hay que vivir Por la noche al escribir No llores más Al fin y al cabo de esto tú no sacas nada Solo tristeza y desencanto en tu mirada Pero te juro Pero te juro que esto lo voy a cambiar Y en la vida Hay que sufrir para vencer en la medida Lo que da Dios a cada uno no lo quita Te lo regalas Te lo regalas para ves que haces con él Yo te quiero Y yo a ti te lo daré todo A tu corazón, niña, ya que lo tienes roto Yo te quiero Y yo a ti te lo daré todo A tu corazón, niña, ya que lo tienes roto Me secaré tus lágrimas Comiéndote a besos Y veré cumplido Y yo a ti te lo daré todo Y yo a ti te lo daré todo Y yo a ti te lo daré todo Y a ti te lo daré todo Y yo a ti te lo daré todo A tu corazón, niña, ya que lo tienes roto Yo te quiero Y yo a ti te lo daré todo Y a ti te lo amaré todo, a tu corazón, niña, el que no tiene rojo Siento ganas de ti, siento miedo sin ti Si tu amor mío no estás aquí, solo yo no sé vivir Siento que me ahogo cuando tú no estás, y me siento tan frío como tú estás No reconoces ni asumir tu fría acá, que ya lo vive y no me deja de amar Siento que tu espalda me quema, que tus manos me buscan, que tus labios me llaman Y tus ojos se encienden de esta llama continua, que te miro y se prende, que te miro y se prende Y tus ojos se encienden de esta llama continua, que te miro y se prende, que te miro y se prende Hay nada de este mundo a mí me va a cambiar, es como te amo, la forma de pensar Yo soy así, no lo puedo remediar, si tú te vas me muero de soledad Y ahora que la vida a ti te ha hecho sonreír, y ahora que te tengo ya me siento más feliz Siento que tu espalda me quema, que tus manos me buscan, que tus labios me llaman Y tus ojos se encienden de esta llama continua, que te miro y se prende, que te miro y se prende Y tus ojos se encienden de esta llama continua, que te miro y se prende, que te miro y se prende Y tus ojos se encienden de esta llama continua, que te miro y se prende, que te miro y se prende Y tus ojos se encienden de esta llama continua, que te miro y se prende, que te miro y se prende Gracias por ver el video.